¡Huracán! ¡Huracán! Tiene la mano pesa. ¡Brazos! ¡Brazos! Brazos! ¡ shot! ¿Qué te hace este? ¡Los calladitos pinches pablerinos! ¡Culero! ¡Culero! ¡Culeros! ¡Culero! ¡Culeros! 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 ¡Dice, pobre, pobre, pobre! ¡Dice, pobre, pobre! ¡Dice, pobre, pobre, pobre! ¡Vota a la suporta! ¡Vete! ¡Hasta que yo quiero! ¡Hasta que yo quiero! ¡Hasta que yo quiero! ¡Saque a uno! ¡Saque a uno! ¡Cami! ¡Cami! ¡Eso! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si, pobre, pobre! ¡ landlords! ¡Empezaciones! Ahora aguantate la mano Y el príncipe de seda Julapán Ramírez Julio Uno 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 Llamadores de la segunda caída Del bando Télico